¿Qué pasa con la historia de Salinas? Esto empieza a cambiar la historia reciente, en el 88, cuando se comete un fraude electoral y se impone a Salinas, se queman las boletas electorales, pero se lleva a cabo un movimiento importante. Luego pierde la presidencia por primera vez el partido dominante en el 2000. Eso fue un acontecimiento. Sin embargo, continúa el mismo sistema antidemocrático. Tan es así que a los seis años el mismo presidente que llega impulsado por el movimiento democrático se convierte en traidor a la democracia y encabeza el fraude y se consuma el fraude del 2006. Es hasta 2018 donde ya el pueblo decide establecer un cambio verdadero. Y ya no sólo es el aspecto político democrático, sino un cambio para transformar. Porque lo del 2000 fue también un ajuste cupular, un reacomodo en las cúpulas. Continúa la misma política económica que se empezó a imponer o se profundizó en la época de Salinas. Y es un problema que se dejó crecer. Y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. Yo tengo muy presente que en la elección precisamente del 2006 de Guanajuato le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos. ¿Dónde los obtuvieron? ¿Cómo? Pues sólo con arreglos abajo. Eso sólo con la delincuencia. Miren el fin de semana. Lo que pasó de homicidios, viernes, sábado y domingo, este fin de semana. A ver si lo tenemos. Esto es lo que me preocupa. Y a esto es a lo que exhorto al gobernador. respetuoso de su autonomía, de su soberanía, pero esto es lo que debe de atender en beneficio de la población de Guanajuato. Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo. Y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados. ¿Han escuchado ustedes algo del recuento que se hizo en Campeche? Muy poquito, ¿verdad? No hubo información. No se supo. Imagínense si hubiesen encontrado votos falsos. El escándalo. El escándalo. Pero como este creo que Laida sacó hasta más votos. Los mariachis callaron. Entonces, tenemos o salieron los del tribunal a hablar sobre el asunto, dieron información, llamaron a conferencia de prensa. Nada, ¿verdad? Sí. No, pues ese era el propósito. ¿Cuánto hubiésemos nosotros deseado que se contaran los votos en el 2006? Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Hasta le escribí una carta a Calderón diciéndole esto es lo más conveniente. que se cuenten todos los votos y se reconoce el triunfo. Acababa de haber elecciones en Costa Rica y también había resultado una elección muy cerrada y se llevó a cabo un recuento en Costa Rica y aquí no se aceptó. Miren, ya salió a la mitad del camino. aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en dos años, nueve meses. Lo recomiendo, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aquí está el pensamiento y aquí está la acción. les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostecer, les va a gustar aún cuando no estemos de acuerdo porque eso es lo importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia. Kilos de a kilo, la idea es que todos los cilindros lleven exactamente los de 20 kilos, 20 kilos y los de 40, 40. en esta imagen podemos ver un cilindro vacío con un peso inicial de 19 kilogramos con 300 gramos y una vez que ya está llenado el tanque el peso final es 39 con 300, es decir, 20 kilos exactamente y para garantizar que no haya ordeña de estos tanques van a llevar un sello de hermeticidad, un sello térmico. La que sigue por favor. Bueno, otra ventaja, cilindros seguros, ya lo decíamos hace un momento, en una primera etapa vamos a entregar cilindros nuevos, se recogerán usados que serán sometidos a un proceso de rehabilitación buscando eliminar los riesgos en los hogares mexicanos. Estas son las condiciones en las que estamos recibiendo los cilindros, estos son los que estamos entregando, una vez que pase el proceso de rehabilitación, se les retira la pintura y el óxido, se les cambia la válvula, se les checa la presión hidrostática, se pintan y se rotulan. Los cilindros que no pasan estas pruebas son chatarrizados con el objetivo de sacarlos de la circulación del mercado. Entonces, tenemos un pequeño video donde se muestra este proceso. Estos son los cilindros que recogimos en la fase, en los tres días de fase de prueba. En estas condiciones los recogimos. Se pueden dar cuenta del mal estado en que se encuentran. aquí estamos retirando la válvula, aquí estamos probando las válvulas, las que sirven y las que no sirven. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ¿cómo resistimos nosotros las lanzadas, las embestidas de los medios? todos los días en los periódicos, la radio, la televisión, todos los días. ¿Por qué? Hasta la Reforma hoy dice que el 60 por ciento de la gente nos apoya y ya anticipa que si se lleva a cabo la revocación del mandato creo que obtendríamos el 62 por ciento. O sea que ganaríamos en la consulta. ¿Por qué? Si tenemos todos los medios en contra, con honrosas excepciones. Porque estamos trabajando para la gente, porque tenemos nada más como amo al pueblo de México. Porque no somos peleles, títeres de ningún grupo de potentados. Somos libres y solo tenemos como encomienda responderle al pueblo. ¿Cómo veo el tramo que falta? Bueno, primero también los comento mañana, se los adelanto. Hay que ver qué dice la gente porque a finales de marzo me voy a someter a la revocación del mandato y todos los mexicanos van a poder participar en una consulta donde se les va a preguntar si quieren que yo continúe o que yo renuncie. Esto es importante. Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado. Me podría ir tranquilo con mi conciencia porque ya hay cosas que son irreversibles o para no ser tan tajantes casi irreversibles. ¿Cómo le darían marcha atrás a la entrega de la pensión a los adultos mayores? Aunque los conservadores no quieran, no les guste, si ya se elevó a rango constitucional. Si ya es un derecho, ¿cómo van a darle marcha atrás a la pensión a las niñas, a los niños con discapacidad? ¿Cómo le dan marcha atrás a la entrega de las becas a estudiantes de familias pobres? ¿Cómo le dan marcha atrás a la atención médica, a los medicamentos gratuitos, si está en la Constitución? Incluso hay en la Constitución un transitorio para que nunca falten los recursos, el presupuesto. Me dedico a quedar bien con los de arriba. Me convierto en un sirviente de los potentados. ahí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando estaba yo de presidente electo, me dijo que se sentía traicionado porque les había dado bastante, los había atendido bien a los de arriba y habían actuado de manera traicionera. La verdad se acuerdan que lo convirtieron al presidente Peña en el payaso de las cachetadas. Los mismos de arriba. Los medios de información. Imagínense que yo me dedico a desayunar, a comer, a cenar con los magnates de los medios de información, a darles publicidad apoyos, dinero, a raudales. Tengo garantías así con los de arriba que yo invite a Krause aquí al Palacio a comer, a Aguilar Camina, meses de dólares. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. no he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales tengan para que aprendan. agrego algo muy serio, profundo, fundamental. El dinero a las remesas llega hasta abajo, a las familias y comunidades más pobres del país. Estamos hablando de más de 10 millones de envíos. La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible. También estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Pero lo más importante hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas y solidarios, fraternos. Pero sobre todo mi gratitud a la gente, al pueblo, al pueblo raso, por su respaldo y su confianza. tengo tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto sin dejar de ayudar a nadie, pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. es decir, debemos seguir aplicando el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres, como lo escribí en la introducción de mi libro, de mi nuevo libro que se llama precisamente A la mitad del camino es tan importante lo logrado hasta ahora en este periodo que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia que es lo que estimo más importante en mi vida. Reitero, es mucho lo realizado y sería muy difícil de dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación. ¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿Cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver a lujo a las extravagancias en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras? ¿Cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? En fin, un retroceso en, y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. desde luego no sólo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión falta lo que diga la naturaleza la ciencia y el creador no podemos ser soberbios pero si tengo suerte y termino creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente cuando esté entregando la banda presidencial sólo diré a los cuatro vientos misión cumplida me voy a Palenque les dejo mi corazón muchas gracias como están prohibidos los monopolios ya se prohibió la condonación de impuestos esto nos ha permitido pues contar con ingresos no hay aumentos de impuestos pero también ya no hay estos fraudes fiscales legales aclaro porque estaban permitidos esa reforma también tuvo que ver con Julio y también Julio nos ayudó para que se aprobara la creación de la Guardia Nacional que requirió de una reforma constitucional para que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pudieran ayudarnos en tareas de seguridad pública debido a que no podían ni la Defensa ni Marina actuar en asuntos de seguridad pública entonces con esa reforma ya contamos con el apoyo para garantizar la paz la tranquilidad para darle seguridad al pueblo de dos instituciones que son fundamentales la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y al mismo tiempo se creó la Guardia Nacional entonces todo eso por eso creo yo que dijo ya ya ayudé bastante y a otra cosa mariposa entonces le agradecemos mucho entonces si le están diciendo vamos a aplicar aquí tácticas dilatorias como los abogados huisacheros que se abundan y le vamos a hacer de esta manera y va a ir pasando el tiempo y va pasando el tiempo y ya se va el presidente ni con el que llegue nos vamos a entender porque va a cambiar esto pues eso es muy incierto entonces yo le recomendaría que cumpliera no que no le haga caso a quienes le están recomendando y también que no le haga caso a los políticos a sus amigos porque ellos también tienen una como este no es una acusación en contra de ellos pues ellos también le pueden estar diciendo no va a pasar nada no te preocupes como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los diputados del PRI Moreira que no esté pensando que porque ya está Moreira de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados lo va a proteger lo va a ayudar que es el mismo tiempo de antes pues no mire lo que dijo ahí nanita en el PRI no obedecemos a ningún presidente de la Bermuda pues ha habido otro que no obedezcan pregunto ¿no obedecían al presidente Peña? pero es este mala información o sea porque yo no tengo nada que ver no recibimos órdenes de nadie no nos subordinamos a nadie no obedecemos a ningún presidente de la República ni presente ni pasado en este país ¿cómo está eso? pero así están las cosas este hay un besamano ahí en el Senado una vergüenza llegan todos los senadores o no todos pero creo que 16 al besamano a este grupo que es equivalente al yunque ultra conservadores este pero en México hay libertades aquí pueden venir este de todas las tendencias de todas las tendencias y se les garantiza su derecho de manifestación no se aplica como antes el 33 antes porque lo tengo que estar recordando porque ni modo que lo digan los medios todavía en el gobierno anterior aplicaron el 33 para los jóvenes la constitución desde hace muchos años está establecido en el artículo 33 que si un extranjero interviene en asuntos políticos de México se lee deporta esto se aplicó en el porfiriato con la revolución durante décadas el 25 súbele 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 no más no está aquí más aquí está aquí está aquí está grupo fármacos especializados el gobierno anterior les condonaron mil novecientos tres millones de pesos así era doble eran los que vendían y al mismo tiempo no pagaban 25 en Veracruz 27 en Oaxaca 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México se acuerdan este cuando esta asociación que está a favor de la corrupción ¿cómo se llama? mexicanos a favor de la corrupción la de Claudio que es González este no quería que se hiciera el aeropuerto y los amparos uno tras otro pues eso es lo que este puede estar pasando entonces decirle a la gente que este nos espere el martes que demos toda la información ya la hemos dado sobre si es necesaria la vacuna o no porque también si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños ¿cómo se les va a aplicar? si en este caso podría tener reacciones que les afectaran por eso hablo de que no es científico o sea no es a ver es que no queremos vacunarlos es que la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando entonces si hace falta lo vamos a hacer pero no hay que dejarnos manipular no hay que dejarnos